Patrick de Aragón de Una, si, ustedes lo conocen bien. Bueno, pues mi personaje es Tarsia Rizzari, que fue amante del Rey Martínez Joven, y bueno, pues cuenta así un poco, es un monólogo muy interesante porque, bueno, digamos que tiene la chicha esta que nos gusta a todos, el morbillo, el cotilleo, entonces en ese sentido es un personaje también que es muy emocional, aparte de dar datos históricos, pues bueno, tiene un poco más esa cosilla de dentro, de tripas, como decimos en teatro. El primer vídeo que lanzamos, que es un poco introductorio, hemos preparado una producción un poquito para explicar qué era la concordia, en qué consistía, incluye también una recreación virtual de cómo se reunieron los parlamentarios, es decir, en la antigua iglesia gótica de Alcañiz, una recreación virtual que mezcla realidad, es decir, los recreacionistas allí parlamentando, con lo que es el interior del templo, también realidad virtual, que es una cosa bastante pionera, que no se suele ver mucho, ¿no? Con lo cual eso es una novedad que es muy interesante. Lo que cambia es que falta el público, ¿sabes? Bueno, sí, es otro formato, es diferente, bueno, pues trabajar también con cámara, bueno, sí, tiene otra cosilla, pero bueno, la energía del público falta, se nota, se nota que al actor es lo que nos acaba de dar el empujón, ¿no? Para darlo todo con el personaje en el escenario. Que nuestra decisión será fruto de la ecuanimidad y del buen hacer. Como se sabe, con las restricciones, los aforos, que son más limitados, pues sí que es verdad que se ha frenado todo mucho más. Sí que hemos, se ha tirado más de trabajar online, ¿no? A nivel teatral, sí, también se han intentado cosas, lo tengo, es más a nivel musical, sí que a lo mejor ha sido más fácil, ¿no? Hacer pequeños conciertos online, pero a nivel teatral es que es un poco más complicado. Podemos hacer una concordia, y de hecho vamos a seguir haciéndola presencial, pero el público que iremos llegando, evidentemente como todo proyecto que nace, irá creciendo paulatinamente. Una concordia digital puede llegar a miles y miles de personas sin necesidad de que hayan pasado esos años quizás en los que se consolidan los eventos. Es decir, hay una serie de ventajas que la tecnología también nos brinda. Y luego, si el proyecto es de calidad, que lo es, pues la idea es que la tecnología permite que llegue a muchos rincones y digan, oye, en Alcañiz lo que hacen está muy bien, la verdad que tienen una calidad buena y es interesante, y merece la pena que el año que viene nos acerquemos cuando todo esto pase. Con lo cual, la idea es que la tecnología también nos permite una serie de ventajas que hay que aprovecharlas y que también son cultura al fin y al cabo.